Hola, soy Dani Martin y les presento el informativo Unicinco. Tendremos noticias sobre la ciudad y nuestra universidad en nuestro informativo. Eventos, cultura, crónicas, entrevistas, recomendados, medio ambiente, deportes, todo para que estés bien informado bajo el lente de nuestros periodistas uninorteños. Si quieres dejar tu comentario sobre nuestras noticias, envíanos un correo a unicincotv arrobauninorte.edu.co No te pierdas el informativo Unicinco, aquí por Unicinco TV, porque en Uninorte contamos todos. Mauricio Zamudio, representante de la Comisión Nacional de Televisión, estuvo aquí en Uninorte, hablando con nosotros sobre la televisión digital terrestre, una mejora tecnológica a la que los colombianos podrán acceder a partir del segundo semestre de 2010, sin ningún costo y sin necesidad de estar afiliado a la televisión por cable. Luego de dos años de haber tomado la decisión, Colombia está a punto de poder recibir la señal de la televisión digital terrestre en varias ciudades del país. Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Cali y Medellín, cerca del 42% de la población podrán disfrutarla a partir del segundo semestre de este año. Vamos a tener señales en nuestros hogares y paralelamente vamos a poder empezar a, en la manera que así lo podamos hacer, comprar los televisores y las cajas decodificadoras. Si yo tengo televisión satelital, ¿estaría obligado a cambiarme para la televisión digital terrestre? No solamente los que tienen directv y los que tienen telefónica, sino cualquier persona que esté disfrutando de un servicio de televisión por suscripción, ellos básicamente no tendrían que hacer nada si quieren, si no quieren recibir la televisión digital terrestre, la televisión por aire. Si quieren recibir la televisión por el aire, van a comprar el televisor o comprar la caja decodificadora. Pero si se van a permanecer disfrutando de ese servicio, solamente de televisión por suscripción, pues automáticamente van a poderlo hacer sin necesidad de tener que cambiar ni adquirir ningún elemento. Estas dos tecnologías son completamente diferentes, pero comparten el mismo sentido. Ambas son digitales y buscan garantizar la mejor señal y el mejor sonido. Sin embargo, mientras una va dirigida a la televisión por suscripción, la televisión digital terrestre es gratuita y cualquier persona, solo con un televisor y una antena, puede disfrutar de sus múltiples beneficios sin pagar absolutamente nada. En el marco de la Cátedra Europa, el edificio de posgrados de la Universidad del Norte, acogió la exposición Darwin Now, con la que el British Council conmemoró los 200 años de nacimiento de Charles Darwin y los 150 años de la publicación de su obra El origen de las especies. La exposición Darwin Now, que se presentó en el edificio de posgrados hasta el 20 de marzo, tuvo como objetivo conmemorar los 200 años de nacimiento de Charles Darwin y los 150 años de la publicación de El origen de las especies. La Universidad del Norte le ha extendido la invitación a todos los colegios de la costa atlántica que han aceptado con mucho anhelo esta exposición. La presentación, que fue traída por la Organización Internacional del Reino Unido, British Council, estuvo dirigida a todos los estudiantes de bachillerato y al público en general, el cual tuvo una gran acogida hacia la exposición. Barranquilla se prepara para un nuevo sistema de transporte, el Transmetro. El informativo Unicinco estuvo conociendo todos los detalles de su funcionamiento. Y entonces, ¿cómo funcionará el Transmetro? Hola, soy Angie de la Cruz y estoy aquí para enseñarte a utilizar las tarjetas y las estaciones del sistema de transporte masivo en Barranquilla Transmetro. Ven, acompáñame. Esta, al igual que las demás estaciones, está a tu entera disposición, para que la utilices de una forma adecuada y disfrutes de todas las ventajas de su infraestructura. Pero antes, te voy a enseñar cómo se usa. Para acceder al servicio que te ofrece Transmetro, independientemente de la estación donde estés, siempre encontrarás una persona en la taquilla quien amablemente te ofrecerá venta y recarga de tarjeta. Gracias. Además, encontrarás un equipo para cargar tu tarjeta de forma automática. De forma automática. Coloca tu tarjeta en la ranura y luego inserta el billete y espera que tu tarjeta sea recargada. Aquí podrás verificar el saldo de tu tarjeta. Te recomiendo que recargues tu tarjeta camino a casa para que evites la congestión en las mañanas. Estas son las barreras que permiten el acceso al sistema. Acerca tu tarjeta al círculo de marcado en amarillo, podrás ver tu saldo y avanzar. Si vas a ingresar a la estación en silla de ruedas, no te preocupes. Existen barreras especialmente diseñadas para permitir tu ingreso sin ningún inconveniente. Te recuerdo que podrás utilizar el Transmetro a través de una herramienta llamada tarjeta monedero. Esta tarjeta se convertirá en tu dinero electrónico con el que podrás acceder a este servicio. Simplemente recarga tu tarjeta con una cantidad de dinero determinada y este se irá descontando a medida que lo vas utilizando. Recuerda, compra tu tarjeta, recárgala, úsala y cuídala. Recuerda, compra tu tarjeta, recarga tu tarjeta. Desde entrada. Subtitulado por Jnkoil Recuerda, compra tu tarjeta, recarga tu tarjeta. Deja, recarga tu tarjeta, recarga tu tarjeta. Jamu, va a consumir. Baja, compresa tu tarjeta. Gracias por ver el video.